¡Suscríbete al canal! Solo me acerqué para decírtelo No nos quedemos con las ganas Solo me acerqué para decírtelo Desde el contrato yo te he visto deslizándote Me va a decir que me rozaste y eso fue sin querer No me busques y no sabes dónde te vas a perder Yo con las ganas no me quedo, te quería hacer saber Si vos, playa igual que yo Mejor si no, pasea mantelado No te quedes con las ganas de acercarte y decírmelo De probármelo, arrimármelo, acercármelo No nos quedemos con las ganas Solo me acerqué para decírtelo No nos quedemos con las ganas Solo me acerqué para decírtelo Estos zapatos me están matando Sácamelo, sácamelo todo Veníte acá que estás esperando Sácamelo, sácamelo todo Podés agarrar, no puedo tener apelado El estallido de las ganas contra el día Ya me aprieta el pasajón Sácalo, sácalo, sácalo Ya no puedo con las ganas Me estalló el subidón No nos quedemos con las ganas No nos quedemos con las ganas Solo me acerqué para decírtelo No nos quedemos con las ganas Solo me acerqué para decírtelo No, no, no No, no Solo me acerqué para decírtelo